Muy buenas chavales, ya hace mucho que no subo ningún videotutorial de ningún programa y ya me apetecía. Hoy os voy a enseñar a hacer esto. Bien, antes de nada comentaros que hay diversos programas para hacer este efecto. Pero yo me decanté por Fantamorf, de la casa Aversoft. He probado varios y es el que más me gusta, que creo que es el más sencillo también para aprender. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que podáis descargarlo desde su página oficial. Bien, ¿cómo se logra este efecto? Pues nada más arrancar el programa os saldrá un asistente, que es este. Se puede hacer todo manualmente, pero a través del asistente es mucho más sencillo. Entonces le damos a crear un nuevo proyecto, siguiente. Decimos qué tipo de efecto queremos hacer, en nuestro caso es More. Siguiente. Abrimos la imagen original, aquí. FreakyDelto. Y la imagen 2, el destino. ¿En qué la queremos convertir? Brad Pitt. Ahí están los dos. Ahí lo tenéis. Ya sé que somos muy parecidos y tal, parecemos hermanos y todo eso. Yo creo que es por el peinado, que está en similar. Yo soy de la izquierda, ¿vale? Bueno, continuamos. Siguiente. Aquí nos deja recortar la imagen, ajustarla, etc. Pero bueno, como en mi caso son de la misma resolución, no es necesario. Le damos a siguiente. Bien, aquí le tenemos que indicar cuánto queremos que dure el efecto. Si le damos a definir duración, aquí en Película AVI, que es como luego exportaremos el vídeo final, pues le vamos a dar un segundo. Uno. A aceptar. Le damos a siguiente. Bien, esto es para añadir diversos efectos, pero bueno, a mí no me interesa, entonces siguiente. Bien, aquí es donde está realmente la magia de este programita. Y es que en los otros programas tenemos que ir marcando nosotros los puntos que queremos que vayan cambiando de la imagen. Pero este programa tiene un rastreador de rostros, entonces lo detecta automáticamente. Como veis, acabo de abrir y ya me detecta cejas, ojos, nariz, bocaza, contorno de la cara, etc. Entonces le damos a siguiente para ver la otra cara. Vemos que también lo ha detectado bastante bien, la boca quizá no tanto. La boca quizá no tanto, entonces vamos a corregirla. Está un poco subida. Si pulsamos aquí sobre la línea, que la línea esté roja, ¿ok? Porque si estamos en el punto, es para mover sobre el punto. Entonces sobre la línea, movemos todo. Clicamos y movemos todo. Estaría aquí más o menos. El labio de abajo quizá hay que agrandarlo un poco. Entonces le damos aquí. Y ya vemos que ha corregido todo. Bien, vamos a corregir mejor los ojos. Aquí. Vale. La ceja un poco más para aquí. Así. Y es ir retocando uno a uno. El ojo lo ponemos mejor aquí. ¿Vale? Con la rueda del ratón podemos hacer zoom, acercar o distanciar. Bien, le damos a aplicar todas. Y ya lo tenemos aquí. Ahora podemos seguir corrigiendo aquí. Si os fijáis aquí, se ve el zoom de donde está el puntero del ratón. Y de igual forma, con la rueda del ratón, podemos hacer zoom en la imagen y le acercamos. Mientras mantenemos pulsado espacio, se nos aparece la mano para poder encuadrar mejor donde queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, en mi careto voy a colocar mejor los ojos. Voy a darle a ver, a ver si consigo ajustarlo bien. Ahí, la rueda del ratón para acercarlo bien, tener más precisión, espacio y encuadro. Bien, la herramienta que tenemos por defecto es para añadir puntos. ¿Veis? Podemos añadir diversos puntos para corregir o mejorar la precisión de ciertas zonas. Le doy a control Z, lo deshago. Pero lo que me interesa enseñaros es la flechita esta. Con esta flechita podemos hacer como antes, seleccionar todo el ojo. Lo centro mejor. Ahí estaría mejor. Este lo mismo. Lo encajo mejor. Las cejas un poco más para aquí. Aquí estoy moviendo los puntos. Dejo un poco más para abajo. Básicamente lo que estoy haciendo es mejorar la selección que ha hecho el programita automáticamente. Voy para abajo a ver cómo está esto. La napia está perfecta. La boca voy a bajarla un pelín. Así más o menos. Vale, el contorno de la cara sí que habría que bajarlo un poquito. Aquí quizá. A ver. Esto lo voy a dejar aquí porque aquí es donde supuestamente debería yo tener pelillos. Vale. Más o menos. Mi careto está bien. Esta raya de aquí son las orejas. Entonces voy a ver si me deja eliminarlo. Botón derecho. Tecla suprimir. Vale, lo borro. Omito esa oreja. Me centro en la otra. Como no estoy en un plano de frente. Vale. Esta oreja más o menos está bien. Así más o menos. Está bastante bien. Vale. Mi careto lo doy por finalizado. Y ahora con los mismos puntos que tengo en mi cara voy a colocarlas de mi hermano adoptivo Brad. Así más o menos. Así más o menos. Aunque no quede perfecto, el efecto final va a quedar bastante bien. Así que tampoco hay que ser tan tiquismiquis. La napia es prácticamente la misma, como podéis ver. La boca está bien. El contorno aquí voy a bajarle que esté como lleva chiva. El tío. El tío feo. Vale. Abajo por aquí. Contorno de la cara lo voy a ajustar más. No lo ha detectado muy bien, la verdad. Así. Bien. Más o menos así las orejas. Las orejas también así. Que ajuste un poquito más. Así. Vale. Y yo creo que con esto ya está. Abajo zoom para encajar. Con esto ya estaría. Bien. Ahora si le damos aquí a play, podemos ver una previsualización del efecto. Y así nos damos cuenta de cómo va quedando. Lo que es el cuerpo no está haciendo el morph. Simplemente aparece y desaparece. Entonces vamos a crear nosotros las líneas. Bien. Y para ello, cambiamos de la herramienta flecha a la herramienta más. A ver. Vamos a crear un punto aquí. Y otro punto en el hombro. Otro más por debajo del hombro. Y otro más aquí abajo. Si os fijáis, se han creado exactamente los mismos puntos en la otra imagen. Bien. Voy a crear otro de este lado. Voy a crear otro de este lado. Hombro. Un poco más abajo del hombro. Y aquí en la esquinita. Bien. Paso la imagen 2. Paso la herramienta editar punto. Atajo de teclado E. Voy a hacer zoom. Bien. Este punto de aquí, si os fijáis, cuando lo selecciono, se ve en la imagen original el punto que corresponde. Este está bien. Está en el mismo sitio. Este sería el del hombro. Pues en el hombro de este. Este que sería en la otra parte del hombro. Bueno, pues por aquí más o menos. Y este que sería, claro, como el encuadre es distinto de la imagen, este se sale de la imagen. Entonces este lo voy a poner. A ver si me deja. Ahora. Lo pongo por aquí. Fuera de la imagen también. Pero no tan alejado. Bien. Ahora este se corresponde. Bueno, antes este. Este tendría que ser por aquí más o menos. Este por aquí. Se tendría que ser su hombro. Su hombro estará más o menos. Por aquí. El tío como está sin hombros también. Vale. Entonces así podemos ver como el cuerpo también se va transformando. No solo la cara. Que la cara lo hace automáticamente el programa. ¿Lo veis? Vale. Bien. Pues hecho esto, ya solo nos quedaría exportar el vídeo. Le damos aquí, exportar película. Primero nos pregunta si queremos guardar el proyecto. Sí que lo guardamos. Friki Braz. Y ahora aquí está la configuración del vídeo que queremos crear. Le damos a película entera. Vamos a darle película en formato AVI. Exportar a AVI comprimido que esté seleccionado. A AVI 32B también. Exportar cuadros reversos quiere decir que, si os fijáis, si lo activamos, la duración es el doble. Exportar cuadros reversos quiere decir que va a crear la animación en un sentido y después rebota en el otro. Es decir, de yo a Brad Pitt y de Brad Pitt a yo. Así conseguimos que sea un vídeo infinito. Es decir, si lo reproducimos constantemente, estará siempre mutando la cara. Si queremos, lo activamos y si no, no. Yo lo voy a dejar activado para que veáis el efecto. Remover cuadro duplicado lo que hace es el fotograma del inicio y el del final de la transformación, pues lo elimina para que el rebote sea más suave. Le damos a remover. Bien, ¿qué más? Se abre la aceleración de hardware. Esto, si vuestro equipo lo soporta, pues lo dejáis activado. Guardar proyecto. Exportar al directorio del proyecto. Si queremos guardar el vídeo donde hemos guardado el proyecto, pues activáis esta casilla. Y abrir automáticamente y luego de exportado, pues nos va a abrir el vídeo una vez que acabe de renderizarlo. Bien, le damos a exportar. Bien, se nos abrirá el explorador para que escojamos dónde queremos grabar el vídeo y con qué nombre. Pues le llamamos Friki Braz. Igual, pero del... Le damos a guardar. Aquí escogemos el tipo de compresión del vídeo. En mi caso, pues voy a escoger XBIT MP4 Codec, pero podéis escoger cualquier otro que os guste. Aceptar. Y ya está renderizando. Como es un vídeo de un par de segundos, no tardará mucho. Y lo tenéis. Lo pongo a pantalla completa. Se podría perfeccionar bastante añadiendo más puntos para el pelo, etc. Pero eso ya os lo dejo en vuestra mano para que trasteéis con el programa lo que queráis. Como veis, el parecido es asombroso. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Ya me diréis si habéis probado programitas, si lo conocíais, si creéis que hay algún otro mejor. Ya os digo que he probado varios y este es el que más me ha gustado. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete!